Sí, estuvo, el lugar no lo conocía. A pesar de todo, acá nos cuidaron bien y eso nos ayudaba a seguir ganando. Porque todo, nos alimentaban, nos daban apoyo y eso nos ayudó mucho. Bueno, ¿qué edad tenés? 12. ¿Y qué opinás de esto, del fútbol? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Ganar los partidos, el intercambio que se produce, la competencia o estar compartiendo con otros chicos y conocer y en este caso poder viajar? Y lo que me encanta es ganar, la competencia también y también compartir. Bueno, en tu caso, ¿de qué localidad sos? ¿De dónde sos? Yo soy de Glew, de Buenos Aires. ¿Conocías el Bolsón? No. ¿Qué te pareció? El lugar buenísimo, las montañas, un paisaje hermoso. Acá nos trataban re bien y eso nos ayudaba también a ganar. Bueno, ¿cómo te sentiste jugando? ¿Te pesó la altura, el clima? ¿Cómo te sentiste? Y a lo primero nos faltaba un poco el aire y no estábamos acostumbrados a la cancha, pero ahora ya no estamos acostumbrados y estamos un poco mejor. Bueno, recién hablábamos con el director técnico de esto de extrañar, de estar lejos de casa. ¿Cómo lo vas manejando? Y se supera, uno se apoya con el compañero, trata de estar con los técnicos, de buscar a alguien que te apoye. Bueno, ¿y el partido cómo lo viviste? ¿Fue duro? ¿Qué te pareció el rival? ¿Contra Uruguay jugaron hoy? Muy lindos partidos, aunque hoy jugamos con Puerto Moreno. Ayer jugamos contra Uruguay. Fueron lindos partidos a pesar de la ventaja que sacamos. Bueno, ¿cómo jugaron en la cancha? ¿Cómo se formaron? Para los entendidos que están mirando. ¿Cuatro, tres, cuatro, cuatro? ¿Cómo fue? Cuatro, dos, tres. Tres, uno. ¿Alguno? ¿Alguno hizo gol de los tres? ¿Quién hizo goles? A ver. El goleador. ¿Vos sos el goleador? ¿Cuántos goles? Doce o trece goles. ¿En lo que va del campeonato? Sí. Un solo partido en un mano hice gol. El primer. Bien. ¿Y qué te gustaría? ¿Tenés el sueño de algún líder, algún ídolo, digo, del fútbol argentino, del fútbol mundial? No. El único que quería dar a Ronald. Nadie más. Bueno, ¿y cómo ven el fútbol acá en Argentina? ¿Cómo ven los campeonatos? ¿Siguen? ¿Miran todos los fines de semana? Y los partidos son todos peleados. A veces las canchas no te ayudan y los equipos también se meten atrás o no salen a jugar de igual a igual. Bueno, ¿cómo ven la actividad? Por ejemplo, el fútbol con mujeres. ¿Juegan al fútbol con chicas? ¿Cómo ven eso? Nosotros nos parece medio raro porque el fútbol podría ser más para varones que para mujeres. Y parece medio raro. ¿Y qué opinan? ¿Han jugado partidos con mujeres? No. ¿Vos sí? Sí. ¿Y qué te parece? ¿Tienen buen nivel? ¿Qué onda? Pero yo ya jugaba con mujeres grandes. Entrenaba, las ayudaba. Jugaba con la mamá uno de los compañeros. Jugábamos los viernes y entrenaba. Tranquilo. Juegan bien algunas. Bueno, ¿recomendarían el bolsón para visitar, para pasear? ¿Qué fue lo que más les gustó? Sí, muy lindo. El paisaje cuando fuimos al lago Pueblo, a la cascada escondida. Muy lindo el lugar. ¿Vos qué fue lo que más te gustó? Y la cascada escondida, todo muy bueno. ¿Vos? La cancha también. El paisaje que se veía en la cancha cuando jugábamos también. Las montañas. ¿Habían escuchado hablar del lago escondido, del bolsón, de esta zona? No, nunca había escuchado. El bolsón tampoco había. Yo sabía que era Bariloche, pero nunca conocía el bolsón. Y cuando vine acá me sorprendió. Bastante. ¿Volverías en algún momento con tu familia? Sí, me gustaría. Sí, me gustaría.